Pantalón cortito Pantalón cortito con un solo girador Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella misma tarde perdimos por un gol Y una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Dice mi abuelo que los días te brisa Los ángeles chiquitos que vienen desde el sol Y bailote han prendido al barilete Son cruces de cielo, caña y papel color Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito con un solo girador Fiesta en los charcos cuando para la lluvia Parágoles y ranas y niños a jugar El viento empuja, botecitos me atrasa Lindo haberlo vestido para poder cantar Bolita linda, ojitos cristalinos Te juro, no te entrego ni aunque gane el matón Dos dientes leches de cosas de bonita La soba de la vieja, pero te tengo yo Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito con un solo girador 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 Pantalón cortito con un solo girador